No lo muevas mucho el micrófono, ahí mi hermano. Ya yo tengo que empezar a ejercer mi trabajo. Ahí está mi hermano. Para Peñazoazo. Tú me excusas porque es que a ella abajo está brazo. Es mi culpa, Peñazoazo. Aparte de... Tiene un problema el micrófono. Él se llama Doña Nina. Ok. Doña Nina. Ok. Doña Nina y Doña Ramona. Doña Ramona sabe lo que Eugenio está haciendo. Así mismo es. Igual que Doña Nina. Mi hermano. Te damos la bienvenida a ti. Aquí. A Kaku. Kaku 94.5. Mi hermano. Bienvenido y exprésate libremente. ¡Ale! 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 ¡Ale!